Casi 100 metros de la carretera que une Cuñubuque y San José de Siza, por el sector Leticia terminó hundida esta mañana. Esta situación no es de ahora. Ayer, los que transitan diariamente por esta vía dieron cuenta del parcial hundimiento de la misma. Las lluvias que cayeron las últimas horas han terminado por debilitar este sector hasta dejarla intransitable. Los pobladores se la ingeniaron para que unidades mayores y menores puedan pasar. Para ello, colocaron piedras en un primer momento y luego tablas y apoyaban a los conductores a cruzar de una orilla a otra. Este es el estado calamitoso en que se encuentra la carretera al distrito de San José de Siza, señoras y señores. Totalmente colapsada. Sin embargo, el gobierno regional de San Martín lo único que está haciendo es pedir fotos, fotos, lejos de venir a ver, incito, este tremendo problema que se ha presentado muy cerca al distrito de San José de Siza con la carretera. Gracias. 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 La maquinaria de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones llegó a este lugar para iniciar los trabajos de rellenado de la enorme zanja que dejó aparte del hundimiento del asfalto. Este problema aquí en este sector a un kilómetro o un poquito más al distrito de San José de Siza. Se está ya colocando el material respectivo para dar solución a este problema. Se ha empezado ya, señoras y señores, a colocar el material respectivo para rellenar esta parte que se ha hundido el asfalto aquí, amigos, señoras y señores. En consecuencia ya empezaron los trabajos de rehabilitación de esta zona. Hay un trabajo articulado entre la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones y la Municipalidad Provincial de El Dorado, señoras y señores. En un par de horas esto debe quedar ya prácticamente rehabilitado para el paso de vehículos tanto livianos como pesados respectivamente. Esto es la colocación de material para luego ingresar a los cargadores frontales y la maquinaria con la que cuenta la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Por el momento, señoras y señores, no hay pase de vehículos en esta zona. Hay un sinnúmero de vehículos a ambos lados de la carretera varados, señoras y señores, entre vehículos menores y mayores respectivamente. El gerente de la Municipalidad de El Dorado señaló que la falta de cuidado de esta vía, junto a los problemas ambientales, han hecho que se vaya deteriorándose. Sí, desde temprano se está haciendo la coordinación con la Dirección Regional de Transportes, a través del gerente de obras y de personas. Estamos tratando de hacer todo lo posible para poder restablecer el tránsito. Esta parte aún más que hoy estamos celebrando el aniversario. El tema de la naturaleza, lo que de ocasión no nos predice, pero sí es para la reflexión para todos los doradinos que hay que aprender a cuidar lo que tenemos, más que todo el tema de nuestra conservación en el medio ambiente, el tema de la vegetación, la parte de las laderas o al costado de la pista que hay. Por favor, no derribar los árboles. Y esta es la expresión a través de la erosión que hace la naturaleza, a una acción irracional que hacemos como personas, no solamente en El Dorado, sino en cualquier parte del mundo. El funcionario dijo que están celebrando su aniversario, pero lastimosamente con estos inconvenientes les hace pensar en una serie de cambios. Tiempo de inclemencia de lluvias, pero es nuestro primer año de gestión, también vamos a sacar lecciones aprendidas de todo esto para poder ir tomando decisiones y preparar a la provincia de El Dorado como una provincia que está a la vanguardia del siglo XXI, porque nosotros, sin embargo, donde se va a desarrollar el espectáculo, quiero aprovechar la oportunidad, Pedro, nosotros no tenemos en la provincia de El Dorado un local acondicionado para hacer un tipo de espectáculo de que exige la misma provincia. Porque la provincia de El Dorado ya no es simplemente un distrito por ahí, sino es una provincia de una ciudad que está en pleno desarrollo, es una provincia que está al mismo nivel de otras provincias, y nosotros, la autoridad y los profesionales y las instituciones que estamos en esta provincia debemos estar preparados para dar unas condiciones para poder recibir a nuestro público y poder hacer diferentes tipos de actividades que podamos programar en marco, sea de las actividades o en marco de cualquier tipo de actividades que se programen dentro de esta provincia. Estamos pensando en adquirir un terreno para la desplanada y poder desarrollar sin ningún contratiempo, sea de sol y lluvia, este tipo de actividades.